Que mucho tiempo ha pasado, ah No entiende el sentimiento, no Pasar la página y echa pa' un lado, ah Mejor baila como el viento Por más que lo intente, baby, no se te dio No, no, ah I want to me tirame aquí, fallaste, tú no fui yo Jodiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nene Lo intentaste pero no se te dio No, 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 ah Lo voy a decir ahora Baby, yo soñaba contigo desde menor Te miento si niego que siento todavía temor No sé lo que pasa, mi madre dice que es amor Pues te miro a los ojos y aún me hace falta valor, yeah Pa' decirte lo puta que eres Recordarte que perdí mi tiempo viendo más mujeres, yeah Mi pana dice que me recupere, que te supere Que no diga que eres buena cuando no lo he Y ya no sé si fuiste tú o fui yo Pero siento que lo que había se descontroló, bye Si a la madre Cupido que me flechó Pero también si a la madre tu madre que te parió, yeah Baby, tu tiempo pasó, lo tenía y me jodiste con cojones Yo de Romeo dedicándote a todas las canciones Siempre te tenía el día, todos los tacos, los gustones Lo colvó en todas las casas en diferentes posiciones Ahora estás crecida y te creó una muñequita presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita Ya me dijeron que te dieron pales, te tienen hasta de chalet, te has puesto una puta en las redes sociales Baby no, tu cuento se jodió Conmigo te guayaste y ya todo se murió Por más que lo intentes, baby, no se te dio No, no No creo en tu mentira, ma Que fue y hasta tú no fui yo No, oh Voy ando mal por día y hasta en poder que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nena Intentaste pero no se te dio No, oh Ve a ver si adivino Todo fue tu culpa y patino Tú te crees perfecta pero así no A cualquiera engaña pero a mí no A mí no Nunca va a ser diferente A mí no me bajo de la mente Ya probé contigo, no hay nadie que me cuente Arranca pa' el carajo Que ella caí está muy bajo Un clavo saca otro clavo, tengo un culo diferente Lo que ella no insista que te bote Da tu número, tu insta, yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, bebé Que ella tú no sirve ni punte, bebé Lo que ella no insista que te bote Ya tu número, tu insta, yo lo borré No me vengas a rogar otra vez, bebé Que ella tú no sirve ni punte, bebé Nio Tu teto y tu pelea y el toqueo no me afecta, me entretiene No Y ahora hablo en mi lademia y por la calle solo porque te conviene Pa' ti la vida sigue siendo un juego Suerte que no te tengo Y de mi vida yo te quiero lejos Desde que no estás, mira dónde estoy Pero más caliente antes, baby, no se te dio No, no No creo en tus mentiras, ma' que fallaste, tú no fui yo No, oh Javiéndome todo el día y el tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu nena Intentaste pero no se te dio No, oh Oh, oh Eh, eh Eh, eh Ey, yo This is Now or Never Ahora no Nimi, Capel Flow, la movie Austin, baby Dímelo, niño Capel Flow Factory Ok Flow, la movie Motherfucker De la GZ, homie Homie Sound Yep Coldy Brrra X X The Professor Yeah Chuligang, homie D.H Please Theud ''C-'V'ii Chuligang, homie Chuligang, homie Petrra Gracias.